Coordinadores del PAN y el PRI en el Congreso del Estado afirmaron que la gratuidad en el transporte es posible porque sí hay dinero en las arcas estatales, para que en agosto de 2016 entre en vigor y en su defecto, modificarían el presupuesto 2017 para que el beneficio sea una realidad. La bancada del PRI nos queda claro que el que tiene que pagar es el gobierno, finalmente el gobierno prometió la promesa de campaña, incluso dijo cómo, no nomás lo prometió, dijo de dónde iba a utilizar el recurso. Confiamos que quede antes del periodo 27 de abril, si no la beta hay una solución, nosotros tendríamos que no queremos llegar a eso, modificar el presupuesto 2017 y nosotros asignarle un presupuesto a esa partida. Ya finalmente el Congreso puede hacer eso, no queremos llegar a eso, nosotros nomás queremos que el gobernador cumpla su promesa de campaña. Marcos González Valdez recordó que Jaime Rodríguez prometió en campaña financiar el transporte gratuito a los estudiantes con el ahorro que tendría al no pagar publicidad a medios de comunicación. Nosotros lo que estamos dejando es la apertura, y así lo hemos platicado con el Estado, la apertura de que ellos decidan junto con los transportistas la manera de solventar esto, puede ser a través de estímulos, por ejemplo, que se les condone el impuesto de nómina o la tenencia, o a través de cambios de tarifas, etcétera, para beneficiar a los ciudadanos. Aquí lo más importante es que Nuevo León no puede tener ciudadanos de segunda, hay muchos estados de la República que ya están implementando el sistema de gratuidad para estudiantes, para adultos mayores y personas con discapacidad, y no nos podemos quedar atrás en esto. Aún habrá mesas de trabajo con autoridades del Estado, empresarios del ramo transportista y los propios legisladores, para determinar la manera en que se vea el cómo sí entre en vigor esta disposición a la brevedad en Nuevo León. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.